Mano a mano, del buen universario y el santo, mano a mano a mano Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte, si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero vente ya, y solo vente ya La liga, y solo Muy buenas tardes, saludos a la gente que está en el centro A la gente que está en el centro, a la gente que está en el centro A la gente, a la gente, a la gente ¡Ay, qué rico! ¡Aguanta su! La liga, y solo, y solo Felicia 2018 Te lo hemos decidido Y gracias cariño, por haberme amado Por los buenos tiempos, que pasé contigo Y gracias mi vida, pero antes de irte Dame un beso y vete, sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte, si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero vente ya, y solo vente ya ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, pasión! ¡La liga! ¡Y itO! ¡Y ¡ichon! ¡Y CHO! ¡Eto! ¡Nos manda! ¡Nos cancha! Felicia 2018 ¡La liga! ¡Y hey! Esta carta que va dirigida a ti Quiero que la mía se tenga en mi mente Quiero que entiendas que te llevo en mi mente Y puede, y puede, y puede Más caliente que nunca Y va Y yo, y yo, y yo Vamos a bailar las casitas a ver Es como la música Uno, dos, tres arriba Uno, dos, tres ahora no Vamos, vamos Y nos cantamos ahora Una sola carta de amor Solo tengo la herida Que le llaman de mí En mi corazón Para decirte que En todas las mañanas Despierto pensando en ti Porque estoy enamorado Lo que acabas yo voy a decir Estoy enamorado Estoy ilusionado Porque son tus ojos Con los que me voy a dar Estoy enamorado Estoy ilusionado De los besos que crees Cuando me entregan su amor Y me voy a dar Con la fuerza La vida Y yo, y yo, y yo Ahí viene la cita Ahí viene la de verotaste El buen aniversario ¡Muítame la cita! ¡Muítame la cita! ¡Muítame la cita! Y no lo sabrás, temo Y lo que valga Será porque tuvieras otro amor Será porque tuvieras otro amor Y no, 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 sin piedras en mí Y no, 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 sin piedras en mí ¡Arriba yo! Si tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica Que no me quiere a mí ¡Arriba yo! Si tengo la vida perdida en un espacio En el universo De mis pensamientos y loco por ti Por ti Y baila, baila Y goza, goza Y tengo la vida perdida en un desierto Un, dos, tres Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Tres, dos, uno! ¡Horla! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!